Hola que tal chicos, espero que estén bastante, bastante bien, yo soy Cheto, señores, bienvenidos a un video más al canal, bienvenidos a un video más de My Hero Ultra Rumble Y hoy les traigo la guía de Lida, 15 consejos que te van a ayudar a utilizar a Lida de forma excepcional Soy top 90, lo repito en cada video, pero como sé que llega gente nueva, lo vuelvo a repetir, soy top 90 en PC Así que vamos a comenzar y espero que los consejos que tenga para darte te sirvan de algo y al final de este video hayas aprendido, aunque sea una cosita Comenzamos Lo primero vamos a comenzar con la habilidad alfa, la habilidad alfa es este giro que nos ayuda para muchísimas cosas, pero primero vamos a utilizarlo como un ataque Esta habilidad alfa, normalmente la gente dice que tienes que apuntar al objetivo, pero eso es completa mentira Los ataques de Tenia son casi teledirigidos, son hitscan al objetivo si logras trackearlo aunque sea por un segundo Es decir, yo tengo vista por acá, por acá, pero si en el momento que yo aprieto el botón, estoy dentro de este círculo, este círculo que estoy marcando, mi ataque va a conectar Por ejemplo, aquí conecta si hago esto, pero si yo muevo el este hacia la derecha, va a volver a conectar al objetivo Porque es como si tuviera un aim así, solamente tengo que apuntarle, normalmente el golpe sería así, pero si yo volteo un poquito a la derecha Yo sigo conectando a Midoriya, y si yo volteo un poquito hacia la izquierda, yo sigo conectando a Midoriya sin ningún problema Y eso también pasa, si yo volteo hacia abajo, yo sigo conectando a Midoriya, y también pasa que si yo volteo hacia arriba, yo sigo conectando a Midoriya Por eso es que a veces muchas personas se atoran con esta habilidad, porque literalmente para yo no conectar a Midoriya tendría que hacer un giro casi de 45 grados Literalmente para salir del alcance de Midoriya La habilidad beta es una patada teledirigida que funciona exactamente igual de la misma forma como el primer ataque Que yo apunto hacia acá, pero vuelto a ver, y va a dirigirse abajo o a la gente que esté en ese rango Va a necesitar que voltees a ver el objetivo un poco Aquí se cierra un poquito más el radio de acción, pero literalmente es lo mismo, no tienes que exactamente apuntar abajo Aunque tú apuntes un poquito para acá, que no llegues a los 45 grados, aquí es 45, aquí es 90 Que te quedes dentro de este rango, y literalmente la patada va a estar teledirigida abajo Este no funciona si volteas hacia abajo, si volteas hacia abajo literalmente la patada es así Y si volteas hacia arriba, si estás arriba de los 3 metros, pues sí va a conectar a Baku Pero si la subes un poquito más, pues evidentemente vas a salir volando hacia otro lado Entonces tienes que tener mucho en cuenta esto para poder conectar tus ataques con Lida Para que puedas hacer combos muy buenos Gama nos permite hacer la misma cantidad de combos, pero metiendo un daño abrumador Un consejo muy importante que yo doy con la habilidad gama es que combes y luego utilices tus habilidades para alejarte Para no recibir tanto daño Los combos más usuales que yo utilizo es alfa, Q, alfa, o sea alfa, beta, alfa Este sería como el combo más normal que yo utilizo Mucha gente hace alfa, golpe sencillo, por ejemplo hacen un alfa, un golpe sencillo y luego una Q También es muy importante, es alfa, golpe, beta por así decirlo, también son muy buenos Ya ustedes van a acostumbrarse a como, pues obviamente vayan practicando Y se den cuenta, pues de qué forma los combos de Lida hacen mucho más efecto Pero en general Lida hace muchísimo daño, si sabes utilizarlos y pues ya está Ahora vamos a cómo utilizar las habilidades de movilidad de Lida Primero que nada podemos entender que la alfa se puede utilizar de forma vertical También se puede utilizar las patadas de forma vertical Para mantenerte mucho tiempo en el aire y así evitar algo de daño También para abarcar mucha más distancia, por ejemplo para perseguir un Midoria Literalmente puedes hacer esto y puedes sumarle tu básico Literalmente puedes llegar mucho más lejos en cuestión de segundos El único problema es que te quedas sin ataque Consejito importante agregando en esta misma combinación lo que es la habilidad gama Es que si tú la habilidad gama la activas en el aire siempre vas a dar un salto Como pueden darse cuenta, tú brincas y activas la habilidad gama Siempre vas a dar un salto, entonces esta movilidad te puede servir bastante Para esquivar proyectiles enemigos Y lo único que tienes que hacer es saltar, activar tu habilidad gama Y cuando estás a punto de activar la animación, pues esquivar Y pues tienes mucha movilidad Ahora si combinas todo eso para evitar mucho daño Porque si te das cuenta, cuando yo hago todo esto para mantenerme mucho tiempo en el aire La caída del Lida es de esta forma Es demasiado lenta y eres muy fácil de dar Es como Bakugo, Todoroki, Midoria, etc, etc Entonces lo que yo hago es, hago en vertical esto digamos Tiro mis patadas Y activo mi gama Esquivo y listo Y ya estoy sin ningún problema en el suelo Y hice mucha movilidad Ahora independientemente de los combos de idea Que no me voy a meter, de hecho les voy a dejar un canal aquí Que es del señor Astral Él también es un top muy alto, creo que está un poquito atrás Y también es como top 99, top 100 Es muy bueno jugando también y tiene videos muy buenos De conceptos muy buenos Les voy a dejar su video aquí para que vayan a ver todos los combos Él también tiene una guía del Lida, tiene unos combos bastantes, bastantes buenos Que yo no quiero abarcarlos Porque yo creo que él lo explica de mejor manera Pero yo si les voy a dar un consejo muy importante con Lida Es que cuando Lida Con su acción especial que hace la misma que Midori Al levantar a un aliado Y podérselo llevar Con él puedes, una vez que tengas a tu compañero en la espalda Puedes subir las paredes de esta forma Recuerden que el sprint de Lida Puede subir los objetos de forma vertical Pero eso no es todo Yo no he visto a nadie hacer esto Y después de esto les voy a dejar un clip De cómo gana un 1v1 contra un Todoroki Haciéndole esto En la pared Tú puedes hacer muchas cosas con Lida Para esquivar los proyectiles Enemigos Tú puedes correr en la pared sin ningún problema Ya sea de forma vertical Hacia el otro lado Es cuestión nada más de ir controlando al personaje Y hay un strafe que está muy cerdo Obviamente si lo sumas con la habilidad gamma Es casi imposible que la gente te dé Este strafe está demasiado rojo Dime quién te va a disparar con esa movilidad Al momento de estar utilizando a Lida Y pues nada, les dejo una partida con Lida Para que puedan darse cuenta Todo lo que utilizamos en esa partida Es una partida en clasificatorias En rango S Espero que les haya gustado el video Y si aprendieron algo O me faltó algo a agregar de Lida Lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios Les mando un abrazo muy fuerte Nos... A ver, comenzamos Es el Midori Voy a atacar primero al Midori A los Midori son muy fáciles de atacar Espera La verdad es que yo no soy tan fanático De personajes de cuerpo a cuerpo La verdad es que siento que me defiendo mucho más Con personajes de ataque Pero igual si me tomo mi tiempo Puedo atacar a Midori Y eliminarlo Cosa importante Como no tiene escudo No puedo cambiarlo Porque cada golpe que yo le doy Lo manda a volar No es como ahorita Que yo me puedo recomponer rápido Él no Cada golpe que yo le doy Lo manda a volar Entonces no puedo cambiarlo Así que esto De alguna u otra forma Detiene un poco El poder eliminarlo Si hubiera tenido otro Otro alfa Me lo llevaba Pero bueno Ya me lo llevo con básicos My lovey bro Vamos por esto de Oroki Oye, está nada Ese es creo que el inconveniente de Lida Uy, no lo conectó Wow Uy, no lo agarró otra vez Ahí está Muy bien El toro aquí está nada Yo creo que Hay que rusharlo Sí, porque Listo Pero me va a congelar Sí Bueno, pues no importa Está derribado Entonces lo que importa Voy a intentar ir a rematarlo Para recuperar el escudo No, ahí viene Lida Ahí viene el Dabi No voy a poder Acción evasiva Vámonos de aquí papi Dale Si lo puedo conectar Ándale Lo conecto Y me voy Listo, ahí está Le pegamos ya como 230 y algo Lo puedo conectar e irme ¿Sabes? Y aquí como intentar curarme Ya con eso Están muy tocados Lo más por el escállate Sí, levantaron a Oroki Y Lida levantó al Oroki Entonces Pero claramente está nada Entonces Es mucho más fácil eliminarlo Me voy a curar Este muchacho me quiere eliminar a Oroki Secreto muchachos Con Lida Con V Le das el cuerpo muerto Y te lo llevas más lejos Para que no te lo roben O para que tus compañeros Te puedan eliminar Un buen consejo Eliminaron a mis dos compañeritos Sí alcanzo, sí alcanzo No está nada literalmente Yo creo que le meto un 116 más Y me llevo al lobby Muy bien Listo Perfectísimo Está reviviendo esa Momo Con V Con V Con V Está rotísimo Está rota Momo Con V 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 Si hubiéramos conectado eso Se hubiera visto bastante bueno Es lo que tiene Lida Que Uy esquivó a la Momo Pero por Pero por un pelo de rana calva Bro Literalmente por un pelo de rana calva Le he metido bastante daño Y no muere Wow Lo cura su escudo Está nada Está nada Si la mató la Fropi Me la voy a dejar Porque sabe que Que es mi kill Estas Fropi son Muy chidas Mi equipo está muerto Pero deben estar muy tocados Caminari está muy tocado No creo que se haya podido curar Están muy tocados Literalmente Listo Adiós Caminari Me muevo Para que no me den la bola Y es eso Es que hasta los mismos círculos Puedes usarlos Para esquivar en el momento De la batalla Y luego regresar Con tu beta Y literalmente Sorprenderlos Con un golpe Bastante fuerte Para este tipo de personajes Como Caminari y Davi Que sus poderes Te siguen O te ralenticen Yo creo que es bastante Bastante buena Esta estrategia Hay que revirar el compita El compita para arriba A ver Vamos a probar Vamos a probar el engine Vamos a ver si Combeamos a alguien Ok Compre se va a llevar el combo Compre se va a llevar el combo Compre se va a llevar el combo Esto no está bien Compre perdón Aquí está Aquí está una patada Literalmente Aquí ya lo eliminé Ya está Que combo bro Literalmente Nos dejó muy vendido el engine Pero Literalmente Acabamos con Compre en un segundo What the heck Con este Midoriya Como este tanque Él siempre va a tener Como prioridad En los ataques Vámonos de aquí Me está pegando con básicos Yo creo que no tiene Alfas ni betas Vámonos de aquí Me voy a cubrir En el árbol Está de arriba mi compa La ranita Uy Uy Pude haberla agarrada Muy bien esa ranita Pero me agarró a mí Midoriya debe seguir tocado Down Listo Lo voy a rematar Necesito el O sea ya le maté al compres Ya le maté al Midoriya Literalmente Nada más Habría que dar la ranita Si mi equipo me ayudara un poco Pero un poquito más fácil Revivió a Midoriya Este niño Entonces no voy a dejar Ir a Midoriya Como no tiene nada de vida Hay que combiarlo Con los básicos Lo agarras con círculo Y luego con básicos Vean Ahí está Listo Eliminado Esa rana no se cansa De revivir a la gente Bro Se lo juro O sea es Es demasiado Lo que Lo que reviven O sea Ha revivido demasiado Esa rana A sus compañeros Juega muy bien Está jugando muy bien Y si mi rana No se pone al pedo Vamos a perecer bastante Vamos a mover a Midoriya De aquí Para que nos dejen rematar Aunque sea un poco O sea tiré también Al Mr. Compress Literalmente Está ganado esto Mi rana Mi rana Debe aplicar Mi rana Habiera rematado Al Mr. Compress El problema El problema Es este Que no puedes Rematar Con tanta facilidad Cuando rematamos A Midoriya Yo creo que me curo Y seguimos Con el desastre Aquí Y arreglaron a mi compo Otra vez A ver si la puedo matar Y toma a mí Para arriba Era súper obvio Que iba a venir No entiendo Cómo se recompone Tan rápido La rana No entiendo Inconvenientes Es que Yo ya usé Mi plus ultra Y donde la rana Me ponga Me usa un plus ultra Por el tamaño De la zona Yo estoy muerto Ay no Compa Tienes que curarte Hermano Está súper full El compre Está full La rana Por mucho Que yo quiera hacer Activo plus ultra La rana Estoy muertísimo O sea No tengo lugar Para donde meterme Este Estoy muerto O sea Está muy complicado Y tiene Plus ultra Mr. Compress Por mucho Que me quiera mover Y escapar No así Estoy muertísimo Aunque esa Creo que Es una buena partida Bueno 6.000 de año Chokey O's Eso es algo Bastante decente Espero que les haya gustado El video Nos vemos Solamente recordarles Que hacemos stream Por aquí Por el canal de youtube A partir de las 7 De la noche Nos vemos